Debajo de esta hermosa higuera, en esta Pachamama, en Portugal, los invito a meditar en conexión con la naturaleza y en este retorno al ser que somos, en esta meditación que se llama La Semilla. Soy Yasmina y participo a través de Manus Portugal y desde este hermoso lugar, de esta tierra tan femenina y que tiene tanto para entregar. Muchísimas gracias. Tomamos conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra envoltura física y sentimos toda la vibración que hay alrededor y dentro de nosotros. Respiramos y nos centramos en nuestro corazón. Respiramos desde el corazón hasta sentir esa semilla de luz que está dentro de nosotros, imperturbable, profunda, luminosa, poderosa, omnipotente y omnipresente y respiramos en esa semilla de luz, en esta esencia que somos, en este ser esencial que somos, en este ser esencial que somos. Y respiramos llevando nuestra intención y el oxígeno, el prana hacia nuestras raíces, nuestros pies. Sentimos nuestros pies, sentimos la planta de los pies y sentimos las raíces que nos conectan con la madre tierra, sentimos o visualizamos como se prolongan desde nuestros pies hacia el corazón de la madre tierra, dándonos estabilidad, nutriéndonos y permitiendo que podamos vivir esta encarnación de manera sólida, armoniosa y estable y nos conectamos con el corazón de la madre tierra con ese gran ser que nos permite vivir, respirar, desarrollar nuestra personalidad, comer, ver y simplemente cumplir con nuestra función de seres humanos encarnados aquí y ahora. en el corazón de la madre tierra sentimos ese amor inmenso, incondicional disponible para nosotros en todo instante y con nuestra intención vamos al corazón del corazón del corazón de la madre tierra y encontramos ahí esa semilla esencial de la madre tierra que contiene toda la información de este gran planeta, que contiene todo el amor y la esencia de este planeta tierra que nos recibe, que nos acoge, que nos acompaña, que nos sostiene y nos alimenta y entonces tomamos conciencia de esa pequeña gran semilla que como un holograma se reproduce en todas las semillas las semillas las semillas que crean vida las semillas de flores, de plantas, de hierbas, de cereales y la misma semilla que somos cada uno de nosotros esa semilla esa semilla original en el vientre de una madre entregada por un padre y entonces nuestro ser recuerda ese valor fundamental que somos contenido en ese holograma en ese holograma tan pequeño y tan grande a la vez en esa semilla de vida esa semilla que con el simple contacto de los elementos vitales como la tierra, el agua, la luz se multiplica como un milagro se vuelve raíces cogollo flor planta fruta verdura y otra vez semilla y otra vez raíces planta cogollo brote fruta flor verdura y otra vez semilla en un ciclo infinito de vida donde donde aquella semilla que cae en la tierra vuelve a crear muchas más semillas y agradecemos entonces con un regocijo el milagro de la vida el milagro de la esencia y la abundancia y la abundancia que está contenida en esencia en toda semilla en la vida misma y nosotros mismos cada uno de nosotros recordamos haber sido semilla ser amor fundamental capaces de reproducirnos de multiplicar nuestro amor y de ser el ser que somos gracias a esa información fundamental contenida en la semilla y entonces tomamos conciencia de la importancia que tenemos cada vez que sembramos una semilla cada vez que entregamos a la tierra la vida la sociedad la posibilidad de la vida de la multiplicación pero porque también cada uno de nosotros es semilla dando el ejemplo mostrando un camino un comportamiento una palabra un abrazo una actitud hacia el entorno somos potencialmente esa semilla que se puede reproducir de manera infinita y percibimos la responsabilidad que tenemos en cada acto en cada pensamiento en cada cosa que elegimos en cada instante y entonces a partir de hoy honramos la semilla que somos la semilla que entregamos a la tierra las semillas sagradas que podemos plantar la semilla de nuestro pensamiento la semilla la semilla de nuestro amor la semilla de nuestras relaciones cada semilla cada semilla es infinita bondad infinita multiplicación infinita multiplicación una semilla una semilla una semilla que se va a multiplicar infinitamente desde nuestra esencia desde el ser que somos retornando a nuestra semilla original recordando esta semilla perfecta para poder volver a sembrar para poder volver a sembrar infinitamente respiramos y bendecimos todas las semillas del mundo del universo y damos las gracias infinitas por esta posibilidad y vamos por nuestro camino desde la semilla que somos hacia la flor el árbol que somos en potencia abrazando todas las otras semillas que nos rodean esa semilla de amor que somos gracias 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 por este viaje de retorno a la semilla esencial esencial y 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